Y me puse a pegar sin decidir Es lo que me ilumina Que me trata de ir a Aún recuerdo esa rutina Y en todo momento es más difícil Y en todo momento es la vida En todo momento es el secreto Y en todo momento es el secreto Vuelve y quiero estar contigo Deje quitarme a esta sierra Vuelve y 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 quitarme a esta sierra Y yo busco más de ti Vuelve y quitarme a esta sierra Llega cada mañana y el ramo deja más difícil Si te puedo derribar, en noche a mañana hay secreto Sabe todo de pronto y deja fuera de tu miedo Sueldo y quiero estar contigo De mi palma estoy llena De mi palma me secuerdo De tu soledad que le doy el valor a vivir Si te puedo derribar, en noche a mañana hay secreto Si te puedo derribar, en noche a mañana hay secreto